Muy buen día señor Atleti, muy buen día Diego a toda la teleaudiencia de ABC TV. Queremos empezar siempre con algo bonito, algo lindo, para tapar un poco la mala imagen que vamos a mostrar de nuestra ciudad de Asunción. Y como bien señalaba Atleti, Avenida Artigas. Estamos a pasos nada más aquí del geriátrico del IPS y la ciudadanía hace tiempo está denunciando, por lo menos desde la última lluvia que se viene agudizando un problema aquí, que es el paso peatonal, también el paso de vehículos. Pero miren lo que es, parece zona de guerra, Avenida Artigas, este enorme cráter que ocupa media calzada de la calle y también toda la vereda que es por donde lastimosamente los peatones tienen que hacer el intento de pasar. Algunos se arriesgan y vienen por aquí, acá al escalón, con todo lo que significa pararse sobre estas estructuras bastante inestables y otros se arriesgan todavía más a cruzar por la calle que también evidentemente es un peligro teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que transitan por aquí. Me decía una señora aquí a la vuelta, desde la última lluvia el raudal provocó la erosión aquí de esta calle pero también evidentemente hay aparentemente una intención por lo menos de la ESAP o de la municipalidad no sabemos por qué los carteres nos cuentan demasiado de reparar. Pero por lo menos a esta hora de la mañana no hay nadie que esté intentando por lo menos hallar una solución a este enorme cráter abierto. Esto, repetimos, en plena Avenida Artigas, en la dirección exacta, es Avenida Artigas entre Pastor Ibáñez y Sargento Esteban Martínez. Un cráter monumental realmente el que está abierto aquí en plena avenida y también lastimosamente tapando o en este caso destruyendo completamente el paso de los peatones. Mira que con la intención no hacemos mucho, Luis, igual la ciudadanía corriendo el riesgo de caer en ese enorme cráter ya sean sus vehículos o caminando, ¿verdad? O sea, y lo más preocupante es que no estamos mostrando una zona de obra sino estamos mostrando algo que fue erosionado por un raudal. Totalmente, porque acá hay un puente, aquí a metros, a centímetros nada más hay un puente porque hay un arroyo, que me explicaba la gente aquí, que es por donde sale generalmente o por donde se va al raudal. Pero en este caso, lastimosamente terminó erosionando por completo la vereda y dejando prácticamente sin paso peatonal a las personas que transitan a diario por aquí porque avenida Artigas, además de ser muy transitada por vehículos, es muy transitada por peatones y esto evidentemente es un peligro para toda la ciudadanía. Y sí, es que es como me señalaba esta persona de la semana pasada, ya pasó una semana y todavía no se reparó esta situación o por lo menos un intento por poner alguna solución parche, temporal por lo menos para que los peatones puedan pasar mientras esto se termina de reparar. Es realmente preocupante por lo que significa el paso del tiempo. Ya más de una semana y la preocupante situación de los vecinos y personas que pasan por aquí generalmente buscando colectivos, gente que viene a distintas empresas por aquí, por la zona, está el geriátrico, están también otras instituciones por aquí. Así que realmente el llamado de atención para la Municipalidad de Asunción es en este caso sobre la avenida Artigas, este enorme cráter abierto, repito, aquí en plena avenida Artigas entre Pastor Ibáñez y Sargento Esteban Martínez. Con respecto a esa cartelería que está ahí, esto fue puesto ya por alguien que estuvo trabajando porque parece precaria la cartelería. De hecho hay un cartel de estacionamiento. Y un chaleco, y un chaleco roto. ¿Se sabe quién estuvo ahí interviniendo, esto de gestión de los vecinos? Todavía no tenemos información exacta. Lo que tenemos es que sí, en algún momento aparentemente hubo una intención de reparar, pero por lo que vemos no hay mucho avance en las obras. Hay aquí algunas señales, como bien señalaban ustedes, del chaleco, la señalización para estacionar, pero no sabemos si son colocadas por los propios vecinos. Aquí hay un local enfrente, así que probablemente también tenga que ver con la señalización de ellos mismos para evitar justamente que los clientes terminen en este enorme cráter. Queremos creer que son los muchachos nomás lo que pusieron esto y no, que no sé, que no puede ser en el ministerio ni en la municipalidad quienes pongan carteles así tan precarios, tan poco profesionales, digamos. Y no es un peligro eso porque no se ve ahí, bueno, pusieron un chaleco, una precariedad más, una avenida, una parte de su ley circular a cierta velocidad. Ahí está el cartel, esto es cerca del ferrocarril, podríamos decir, ¿verdad? Como referencia nomás el lugar. Pone lo reflectivo de ese lado, ahí está. Ahí ahora está, ya es más seguro. Un poco más.